Música Mata toda la mierda ¿A qué me dijo una vez? Música A quién nadie regala, nada rompe el molde, lo que olvides de mí Música 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 Seguí tratando de cajar, el principio se aleja, sé lo que puedes ocurrir Nunca olvides de dónde y el ambiente de todo, me mando por ti Tanto tiempo encadenado sin estar a pie, si consiguen rodearte Desde el exilio, desde el exilio, de las negritas hasta la eternidad Desde el exilio, desde el exilio, de las negritas hasta la eternidad Tienes el tiempo al intentar, seguir tratando de cajar Desde el exilio, desde el exilio, de las negritas hasta la eternidad Manta todo a la mierda Desde el exilio, desde el exilio, de las negritas hasta la eternidad